Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en el segundo episodio de Pokémon Reborn. Estoy aquí donde lo dejamos, no he tenido tiempo de bebedear. Ay, perdón por subir el video tan tarde. Es que lo iba a subir más temprano, pero tuve que salir. Y hasta ahora regresé a mi casa. Y entonces tengo, básicamente, vamos a seguirle. Quiero capturar otro Pokémon. Ay, para los que no lo sepan, que creo que todos. Mañana va a ser... Mañana voy a... Va a ser mi video número 100. Y voy a hacer un especial de especial 100 videos. De hecho, este es mi video 99. Este es mi video 99. Y ya mañana van a ser mis 100 videos. Voy a hacer en total 3 especiales. Uno, les voy a decir. Uno es de Pokémon Shoudan. Y... Entonces voy a hacer un especial de 100 suscriptores. No, de que diga de 100 videos. Que me van... En los comentarios me tienen que decir qué equipo quieren que pruebe. Y ya lo... Y ya lo voy a... Los voy a probar. En los comentarios... En los comentarios de este video. Díganme qué Pokémon quieren que use. Y ya haré un equipo con los que me pueda. Bueno, va a ser el... El especial va a ser el tercero. Así que va a tener 3 videos para decir qué equipo quieren que haga. Qué equipo quieren que tenga. Bueno, sus equipos. Y no subí de nivel. Y entonces... Sí, los otros 2 especiales los van a ver hasta mañana. Así que en los comentarios de este video. Díganme sus equipos. Para que yo los use. El Pokémon Shoudan. Con permiso. Voy a pasar. A ver, paso. Ay, Pum. Ay, no use Pum. Use golpe. Burbuja. Arañazo. Arañazo. Burbuja. Uy, aquí. Ah, fue evacuado esta área. Acá hay un señor. Vamos a pelear. Bueno, mi... ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Está creada. Tengo que regresar a curar. Voy a regresar a curar. Y voy a levelear. Así que díganme sus ideas de equipo en la descripción. Y yo... Y yo... A ver las que pueda. Voy a levelear a Gissel Gamer. Si quiero lo voy a subir a nivel 6. Uy, me out. Ay, crítico. Voy a ir a capturarlo. Hut, hut. Mi ataque bajó. Deja de hacerme rugido. Mátalo. Sí. Lo maté. Nivel 5. Gissel Gamer está a nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Ya quiero que Grump sea Frugadil y que Jissel Gamer sea Pichotto. Y no he visto que sale la hierba de este lado. Ekans. Un Ekans. Y mi intimidad. Y mi intimidad. Muerto. Sube de nivel. Un speedrun. Ay, constricción. Ra-ta-ta. Ra-ta-ta. Sí. No, no subí a nivel. No, no subí a nivel. Bueno, ya voy a poner el GPL. Bueno, ya voy a poner el GPL. Esa área fue evacuada, así que no puedo. Uy, pobre ZigZagun. Están mal estando ese ZigZagun. Así que... Ay, trubish. No. 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 Mejor cambió. Ay, también me envenenó. Lenguetazo, rúgido, se está envenenando, geysergamer, ya estamos, se debilitó geysergamer, ¿en serio?, ¿en qué?, ah, entonces tiene la, igual que en Sino, en Sino se queda en un PS, porque los juegos de Game Boy Advance, se mueren, bueno, vamos a continuar, y es el gamer, ya está nivel 7, y vamos a salvar ese zigzagoon. ¿Batella doble?, creo que sí, sí, batella doble. Oh, tiene un formante y un monre. Toma. Muy bien, los dos están ya casi muriéndose. ¡Ouch! Ah, informantes evitó el ataque. Uh, quiere entrar este equipo, sí. Se va a llamar. Ya está. Recuerden, comenten si quieren bote. ¿Y esta niña qué? ¿Y esta niña qué? ¿Y esta niña qué? Miao. Arangazo. Muerto, miau. Se llama Palomars ¿Por qué se llama Palomars? Eh, no sé, qué raro, ¿por qué se llama Palomars? Gracias. 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 Espero que les haya gustado, denle like, comenten, adiós.